Una samba de la Argentina, mensaje de la amistad y esperanza. El título lo dice, Samba de mi esperanza. El título lo dice, Samba de mi esperanza, amanecido como de a mí. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba de mi esperanza, amanecido como de a mí. Estrella, tú que miraste y que escuchaste mi padecer. Samba de mi esperanza, amanecido como de a mí. Estrella, tú que miraste y que escuchaste mi padecer. Samba de mi esperanza, amanecido como de a mí. Samba de mi esperanza, amanecido como de a mí. Samba de mi esperanza, amanecido como de a mí. Samba de mi esperanza, amanecido como de a mí. Estrella que te miraste, tú que escuchaste mi padecer Estrella, deja que cante, deja que quiera todo lo sé Estrella, deja que cante, deja que quiera todo lo sé